Muy buenas, yotuberos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al primer capítulo de esta serie de Red Dead Redemption 2, por fin me lo fui a comprar ayer, a pesar de que ha pasado ya 9 meses desde que salió, pero bueno, yo como siempre digo, no me compro los juegos de salida, ¿vale? No, lo hago nunca, por el precio, me parece desorbitado, pagar 70, 60 euros, algo así por un juego, me parece demasiado. Así que nada, me esperé, simplemente después de este me lanzaré a por el Kingdom 3, dado que, bueno no, lo cierto es que yo me estaba esperando para este juego para tenerlo en PC, pero veo que está tardando demasiado raro que estaré en anunciar que lo vayan a sacar, y entonces ya mi paciencia se agota, ¿sabéis? Así que me lo he comprado para consola, y si algún día sale para PC pues ya lo disfrutaré en PC. ¿Vale? Simplemente. Entonces, ya subí Red Dead Redemption 1 al canal, y ahora voy a subir el 2. Esto es una precuela del Red Dead Redemption 1, ¿vale? En el Red Dead Redemption 1 vimos la historia de John Marston, y en este juego veremos el pasado de John Marston y visto además desde otros ángulos, ¿vale? Desde los ángulos de su banda, la banda de Dutch, ¿vale? Que ya sabemos esto gracias al Red Dead Redemption 1, ¿vale? No es spoiler, ¿vale? John era... formaba parte de unos forajidos, y este juego pues cuenta la historia de esta banda de forajidos. Así que... ¡Oh! ¡Toma por culo! Así que nada, vamos a darle y a disfrutar de este juegazo, ¿vale? Que yo ya lo inicié ayer, antes de empezar a grabar, porque no quería empezar desde 0 al 100% en el sentido de los controles, ¿vale? Cinemáticas no he visto ninguna. Me he puesto a omitir un par de cinemáticas, y lo que quería era simplemente controlar el caballo, controlar los disparos, para no empezar totalmente desde 0 a ciegas. Con lo que se me haría muy lento y tosco el empezar el gameplay, ¿no? Y tampoco quiero que... tampoco quiero hacer eso. Bueno, esto simplemente son cinematiquillas, muy cutros. Aquí no os preocupéis, que audio prácticamente no hay. O sea, sí que hay audio de fondo, pero está súper flojo. Está extremadamente flojo, tengo que ponerlo... Yo normalmente juego al nivel 6 de volumen, y ya es mucho, depende de cuál juego. Y ahora lo pongo al 20, y aún cuesta escucharlo. Así que bueno. Esto es una musiquita ambiente, básicamente. Una pantalla de carga, 90%. Ahora empezó una cinemática. Ahí va la hostia, pues no. Esto no es una cinemática, es donde me quede. Así que vamos a... Ajustes, como hago una partida nueva. Historia, guardar, cargar, nueva partida. Seguro que quiere una partida, perderás el proceso que no hay... Sin problema, vámonos. Esto no sé si es una pantalla de carga o no, pero creo que no, así que me salgo ya, ¿vale? En efecto, si es una pantalla de carga. Simplemente esto son viñetas, no mucho más. Lo único que voy a tener que cambiar en cuanto empiece a jugar, que no me ha gustado, es la velocidad de la cámara cuando tú apuntas. Tarda muchísimo en girar, está muy duro. Y otra cosita más, tiene que retocar. Ahora no recuerdo el qué. Lo único que voy a tener que aprovechar para que no me hagan la pantalla. Es que se supone que no me hagan la cámara. Gracias por ver el video 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 The bridge coming up, take it easy Right next to me son You're the only one I can rely on to stay strong right now We got fire and shelter, that's a start Wait, is that someone coming towards us? You up ahead, who's there? Micah Gentlemen Was, yeah And Mac, Sean We don't know Quite a business I'm glad you're alright, you're alright, Micah Always Ask him if he's seen John Hey, have you seen John, Micah? Didn't see much of anything once this storm came in He hasn't seen them You'll be fine Things always turn out right for that boy I hope, I hope, I hope, Mac and Sean are still out there somewhere too Move up, Arthur I'll cover the rear Move it up Move it up Okay, go You sure about this, Micah? Mr. Morgan I never thought I would be so pleased to see your face Been kind of lonely out here Where's everyone else? Old mining camp, back up the hill Huddled around a fire, waiting for daddy to put food on the table Said it before, we got too many mouths to feed Well, we got a few less now, so you should be happy That ain't fair, Arthur I earn my share You think it's unreasonable to expect others to do the same? So, this house You speak to the people there already? No, like Dutch told us Look, but don't talk to no one Just following orders, you know me I'm a good boy Right How much further? Not far What does that mean? Not far Thanks Oh, goddamn, this stone gets right to the bone Okay Let's keep it down now, gentlemen It's just up ahead Snop and stash those lanterns, boys Best you two lie low on this Okay Okay Let's head down there Let's hitch up here Let me do the talking We don't want to scare these folks Hey boys Come on ¿Puntería libre? No. ¿Amplia o estrecha? Yo creo que es estrecha lo que yo quiero. Es decir, lo que yo quiero es apuntar hacia un objetivo, pulsar el botón de apuntar y que automáticamente el punto de mira se me ponga en ese objetivo, porque en este juego, a diferencia de los otros, por lo menos la sensación que me ha dado es que no es muy fácil apuntar. ¿Vale? El objetivito es muy chiquitín. Los personajes, la inteligencia artificial de la gente durante un tiroteo la han hecho un poquito más decente, no como los otros juegos, los típicos en los que se cubren, se levantan, la puntas en la cabeza y te los cargas. Aquí no, aquí se mueven un poquito más, un poquito, tampoco mucho más, pero se mueven un poco más. Entonces, cuando hay 15 tíos o 10 tíos en pantalla, los que tienes que disparar y de ellos 5 te disparan a ti, hace falta un poco de velocidad a la hora de apuntar y disparar. Entonces, quiero esa ayuda del fijado automático. Control de tercera persona, no me interesa. Control que voy a tercera persona. Esto es lo que quiero yo, la suavidad, la sensibilidad. Al apuntar. Voy a subirla. A ver qué tal. La de al mirar está más o menos bien. Yo quiero subir la de apuntar solo. Acelerar al apuntar o mirar. Ajustar la aceleración entre apuntar y mirar con la vista en la tercera persona. Zona muerta al apuntar. Nada, a ver si está bien eso. Ya está, ya está. Solo quería la velocidad de la, ¿sabes? De aquí no sé si hay algo que tocar. Para daltónicos no. Efectos de baja, supongo que sí. Zona segura de interfaz. Subtítulos sí. El nombre del tío que está hablando, yo prefiero que sí. Quiero que salga el tío que está hablando. Para enterarme. Porque hay veces que, quieras que no, hay muchas veces que de repente estás en grupo de cinco tíos y se pone a hablar uno y tú te quedas como que, bueno, pues ¿quién está hablando? O le miras la boca o no sabes quién está hablando. Honor, ubicación, texto de ayuda, notificación y con la centros etc. Vale. Eso está bien ya. Cámara. Contra la rapidez con la que se desplazará la cámara detrás del personaje mientras ésta se mueva. Vale. Lo quiero alto, bajo, mínimo. No, lo quiero bajo. Es decir, cuando yo mueva la cámara para mirar el escenario, que no haga de repente, buf, y se me ponga detrás ya, sino que me deje un ratito para estar mirando. Quiero bajar un poquito esto. Ya está. Bueno, esto es la primera persona. Esto está bien ya. General, sonido, tal. Bueno, esto ya está bien. A ver si me deja sacar algún arma ya. Todavía no. Todavía no. Bueno. Alguien está teniendo divertido ahí. Tú dos, se despegó a la vista. Un hombre solido es mucho menos intimidante que tres degenerantes que no se vea. Arthur, en ese coche en la izquierda. Micah, salga detrás de ese coche en el frente. ¿Hola? ¡Cantado, Billy! ¡Excuseme! ¡Hola! ¡Oh, bueno! ¡Hola, amigo! ¿Qué quieres? ¡Soy muy despegable de que te despegó? Uh, mis amigos y yo, bueno, nos hemos llegado a algún problema en el camino, perdido en el estómago. ¡Ah, señorita! ¡No podemos ayudarte, señor! ¡Tengo gente que murió en el trío! ¡Arthúr! ¡Arthúr, tenemos un problema! ¡Tengo un perro aquí! ¡Arthúr! ¡Corteifique! ¡El cuerpo está en el wagon! ¡Los diré, solo ya! ¡S tarde en las arrugas! ¡Atengo! ¡Que vale la pena la vuelta ahora, amigo! Ahora, amigo, yo no te pido mucho. Por favor, estoy muy desesperado. Hey, no me creí. Ven aquí, compañero. Ven aquí. ¡Es un maldito vandalismo, chico! ¡Colme va a descargar sus pantas! ¡Puede tus manos! ¡Mierda! ¡Mierda, hay más que hacer! Más o menos. Yo creo que... ¡Uf! Súper fuerte el volumen. ¿Dónde están? Ah, bueno, hay que mirar el minimapa. ¡Puta! ¡Uh! Toda la cabeza. ¡Ah, sí! ¿Dónde está? ¡Mierda! ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No lo sé! ¡Para la misma razón como nosotros! ¡Mica, no traes a los huesos más cerca de la casa! ¡Arthur, vamos a buscar la cabaña! ¡Vamos a registrar la cabaña, a ver! ¡Tienes como una partida aquí! ¡Puede el lugar hacia abajo! ¡Puede lo que puedas! ¡Puede lo que puedas! ¡Nos necesitamos los esenciales! ¡Food! ¡Medicina! ¡Whisky! El tema del whisky lo necesitan para... ...para entrar en calor en... ...en el... ...en el frío, básicamente. Por cierto, un segundito, lo de la sensibilidad del apuntado... ...esencialidad al apuntar. Voy a bajarlo un poquito. El de mirar ya me parece que esté bien. El de apuntar, lo he bajado. Estaba muy... ...cuando apunta, ¿sabes? Vale. Voy a dejarlo así, de momento. ¡Oh, Driscoll! ¡Ah! ¡No me crees! Es un extraño, bien. ¿De acuerdo? Tal vez están escondiendo aquí también. Hay un gran precio en la cabeza de Colm O'Driscoll. Prácticamente tan grande como el de vosotros. Quiero llamar a Colm muerto... ...es sobre todo lo único que yo y mi hermano Sam acuerdan. ¡Uhhh! ¡Estoy listo! Pero debes comer algo ahora. ¡Tienes tu fuerza para volver! ¡Voy a volver! Aquí te desean utilizar el zurrón ahora. Esperaros un segundito. Primero voy a coger todo lo que hay por la zona. Esto es una cosa de las que la gente se quejó. Que es muy lento. Es decir, ¿estáis viendo todo lo que tarda en coger cada cosa? Espérate, vamos a cerrar la taquilla primero. Porque aquí al lado hay potes y los quiero coger. ¿Veis todo lo que tarda en hacer la animación para coger las cosas? Pues la gente se ha quejado de esto. Porque es que esto no es que sea ahora por esta misión principal del juego. Y ahora te lo enseñan así súper guapo ahí como... ...hace una interacción con cada objeto. No, es que es así siempre. Siempre. Y cuando te cargues a algún tío y quieras saquear su cuerpo... ...también. Hace una animación para cogerlo de su cuerpo. Y... ...hace que el juego se haga súper, súper lento. La verdad. Es... Es cierto que el juego se hace... Si no lo coges con paciencia. ¿Vale? Si eres una persona que no tiene paciencia y quiere... ...ya. Las cosas ya. Este juego te va a poner de los nervios. La verdad. Pero ojo. Eso no quiere decir que nos mole. Un pu... Un puñado. ¿Vale? O sea... ...a nivel de detalle este juego está... ...a otro nivel. Vamonos para arriba primero. Ehm... Voy a coger la cajita esta. Vale. Y ya está. No hay mucho más. Ahora antes de continuar la misión tengo que comer. Para rellenarme el dial que tengo ahí de vida. El... En el... En este juego funciona de dos... Un poco distinto. ¿Veis abajo? A ver, ¿se ve en el mapa? No, no se ve porque estoy yo. Bueno, sí, sí, sí que se llega a ver. Encima de mi cabecita. Aquí. ¿Veis como hay un corazón y un cuarto de círculo? Bueno, pues el cuarto de círculo ese es la vida. Es decir, eso es lo que se me va a gastar cuando me disparen. Pero para que se recargue automáticamente, el corazón tiene que estar lleno también. Entonces, ehm... Si tú no llenas los diales, ya sea el de energía, el de vida o el de... El de... Discreción creo que era o algo así. Si no vas recargando los diales, tú no vas a recargar ese círculo. O sea... Eso es lo que hay. Vamos a abrir el zurrón. Y vamos a comernos algo que nos dé vida. Esto, por ejemplo. Lo único que me queda por ver es esto de aquí. Como detalle. Lo único que podemos usar, entonces me encuentro aquí. Hmm... El pobre bastón también se casó. Vale. Esto puede... Se pueden mirar aquí las cositas. Moviendo el joystick puede rotar las cosas y tal. ¿Ese tío quién es? ¿El que nos acabamos de cargar supuestamente? Ah, no. Este es el que vivía en esta casa. Que... Bueno, ahora lo entenderéis más adelante. No... No voy a decirlo todavía. Y aquí pues se puede girar esto y le dais a leer. Entonces aquí... Te lo traduce todo. Boda de Jake y Sadie. En septiembre de 1896. Estamos en este año. Unos... A ver... Oh... Noventa y seis. Si no recuerdo mal, creo que son unos... Quince años aproximadamente antes de lo que ocurre en Red Dead Redemption 1. Vale. Creo que son unos quince años antes. Vale. Pues Jakey y Sadie. Son los que aparecen en esta foto. Hostia. Esto no lo he probado. Cambiar la cámara de vista. Mira como... Ah, esto será como en el poker. Este será el tipo de cámara que se pondrá con el poker seguramente. Pues nada. Estos son los que vivían en esta cabaña. Antes de que estuvieran estos forajidos. Ah... Ah... Y bueno, esto lo sé yo porque lo dicen más adelante. Spoiler. Micah, Arthur. Keep looking for stuff. Arthur, go see if there's anything in that barn. Micah, you search the cabin. See what we missed. Sure. Muy bien. Pues vámonos al granero. A ver que nos encontramos por ahí. Esto ya os digo. Esto es un juego que hay que tener paciencia para jugarlo. Fíjate, ¿ves? Radar. Brújula. Amplio. Normal. No. ¡Hostia! Voy a dejarlo así. Está totalmente... Que no se ve. Mira. Os voy a enseñar cuál es la diferencia. Tú mantienes pulsado abajo y se pone esto. Entonces tú le das a ampliado y se pone grande. Le das a normal y se pone en pequeñico, más o menos. Que sería el estándar que haya habido siempre. O brújula. Este es súper chiquitín con el que... Básicamente es para orientarte. O no y lo quitas. Voy a dejarlo en brújula. Y yo me escendo aquí. A ver. ¿Estoy bien puesto ya? Sí. Vale. Lo que os decía. Que este juego es para... Para tomárselo con calma y tal. Esto de aquí es... Mantienes pulsado el botón de la izquierda y te sale aquí el registro de misiones y todo el rollo. Si pulsas para arriba... Ahora no es nada, pero después creo que era silbar a tu caballo. Si pulsas arriba. Y a la derecha es el zurrón. Luego hay un detalle que es el botón de Start. Si lo mantienes pulsado, mantenerlo pulsado, abres automáticamente el mapa. Si no, si pulsas una vez el Start, se te abre este menú con lo que tendrías que dar aquí al mapa otra vez. Es un coñazo. Así que mejor pulsar directamente el Start y ya está. Vale. Ay, perdón. Con la X corres. Con el cuadrado saltas un poquito. Tampoco mucho. Y haces acciones. Como abrir cosas y coger cosas y tal. O en este caso abrir puerta te lo dice con el triángulo. Lo que ocurre ahora mismo... Este tipo de gente está enojado. Oh, ya sí. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está Colmo, Driscoll? ¿Dónde están los otros? En el camp de minas, en el norte del norte de aquí, cerca del río. ¿Qué están haciendo estos tíos? ¿Por qué están aquí? Estamos tratando de robar un tren. Vamos a derrotar las ruedas. No sé más de eso, lo juro. Bueno, diría que parece que tienes esto, Arthur. Haz lo que quieras con él. No me importa. Pero traje ese hielo cuando estás terminado. No me importa. No sé nada más. Por favor, por favor, espérame. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I need some rest. I haven't slept in three days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. What? How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? ¡Suscríbete al canal! 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 Y... ...seo. Bien, bien, ven ya. Aquí hay algunas trácas que le llegan a la rígula. ¡Woo! ¡Es cruz! ¿Vean? Se continúan esa parte. ¿Crees que es John? No te digas. Estas son vehículos para seguro, pero podría ser alguien. Vamos a ver dónde van. Entonces, estabas ahí, Javier. ¿Qué ocurrió en ese barco? Teníamos el dinero, parecía bien, y de repente estaban todos los lugares. ¿Bounty hunters? No, Pinkerton. Era loco, llorando armas. Cuidado por esta caja. Dutch mató una chica en una... ...un modo malo. Pero era una situación malo. No me gusta él, pero... Las carreiras van a la izquierda, aquí. Davey got shot, Mac and John both shot too. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side of town, we were only just holding on. Bad business, alright. Damn snow's coming in hot again. We'll lose these tracks if you don't move fast. Watch yourself, it's not very wide here. Come on, boy. Horses are getting tired. The tracks lead this way, aren't they? Yeah. A lot of fresh snow here. I don't know about this, Javier. I mean, we can't follow nothing. Now, let's push on a little bit. Maybe we'll pick up the trail again. Maybe we'll pick up the trail again. Almost there, boy. Come on. Hey, look. Over there. You see that? John was riding that horse when we left Blackwater. Let's see if he can hear us. Come on. Up there. This ain't good. This ain't good. It's coming from up ahead somewhere. Not that way. I don't think we can go much further on the horses. We'll have to walk from here. I'd grab that shotgun from your horse. Who knows what's up ahead. Down this way. Down this way. Bueno, espera que esto os lo voy a enseñar bien. En primera persona. En tercera persona. Porque, ¿veis? Esto hace así. Meter la mano en el bolsillo. Y cambiar de arma. Y en el caso de tener otro tipo de arma... Hay otras como una escopeta grande o arcos que lo tiene... Ahí fuera. Atado. Ahí. Entonces está muy guapo como ver como lo coge y tal. A pesar de que es una pena que la play de 30 FPS no pase. Por lo menos son muy estables en este juego. Está constantemente a 30. De ahí no pasa. No baja más. Porque el rollo de los FPS, por ejemplo, con Horizon Zero Dawn... Se nota mucho más. A la hora de girar la cámara se... Da bastante más asquito. Cuidado. Hay una caja aquí. ¿Estás seguro de esto? Por aquí. De esta manera. Está Padre. De esta manera. De esta manera. De esta manera. Cuidado. Cuidado por aquí. Decidado por aquí. Cuidado por aquí. Es un poco mucho. Ya. 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 Por aquí. ¡Vamos! ¡Ajá! 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 ¡Vamos! ¡Es un Skyrim del oeste! ¡Mierda! ¡Es frío! whisky o de algo para pasar el frío. ¡Marston! John, ¿me escuchas? John, ¿estás ahí? ¡Eso es John! ¡Eso es John! ¡Eso está aquí! ¡Eso está aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Marston! Aquí, Arthur. ¡Muy bien! ¡Eso es un rato que has ahí! Nunca pensaba que me decía esto, pero... ¡Muy bien verte, Arthur Morgan! ¡No se ve bien! ¡No me siento bien, tampoco! ¡Freezo! No se muere hasta ahora, cabrón. Vamos, compadre. Bueno, no podemos volver al camino que nos llegamos. Vamos a intentar este lado. No eres un desgraciado. No podemos discutir con ti ahí. Mira, te dije que no eres el hombre correcto para esto. Sí, seguro que te lo hiciste. ¿Tienes bien? Creo que sí. Vamos, esperamos que esto nos ayudara. Mira ahí. Perfecto. Si te vas a ir a los huesos, te daré a los amigos de John hasta que te acuerdas. Bien, John, vamos. Vamos a llevarlo a ese hueso. We're getting you out of here. Here. We're okay. Here. Okay, let's get going before any more of these bastards show up. Come on, then. Let's get back to the others. Yeah. I don't feel too good. You'll be fine. It's just like a dog bite. You knew a fella? Got bit by a dog. Died. An hour later. You ain't gonna die. Not yet. More coming down the hill. What happened to me? Get the hell out of here. Get out. Look out on the right. We got more wolves on the left. Quit out. Get out of here. Get out. You see any more, Arthur? Don't think so. Jesus. You still with us, Marston? Just about. You're gonna be okay. We have some shelter now. Thanks for coming for me. Of course. That bullet in Blackwater, now this. You had a hell of a time. And Arthur always says, I'm lucky. None of us are lucky right now. We should ride in the water for a bit. Try to lose the scent. Don't want to leave the trail right back to camp. You know, we're gonna need to come up with a better story for that scar. So, freezing, bleeding, starving. Damn near getting eaten to death ain't good enough for you. Nah, you can do better than that. You can do better than that. One thing you ain't short on is fantasy. Yeah, come on. Let's push hard and get back. See those buildings up ahead, John? That's where we camped. That's where we camped. Nearly there. Come on! Someone help John down off this horse. Can we get some help here? Can we get some help? We need some help here. Come on, help him down. You're alive! You're alive! All right, here we go. There we go. Ah, you're careful, idiotas. It's his leg. Come on, let's get you warm. Thank you. Thank you both. This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? Not today. Have you and Dutch talked about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that? That civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss. Let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. We have been running for weeks. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. So what now, Dutch? We get strong, we get warm. We wait. We're going to leave it right here. Now we can talk with Bill or Pearson. And they're just talking about what they're planning on. They're here, in a small auxiliary camp, while they're waiting for the winter. They're here, in the winter, and they're here, in the winter, and they're here, in the winter, and there's still a lot of snow. So I'm going to have to be a little more time here, but I'm not going to continue anymore, because I'm going to leave it right now. And... And... And, nada. Continuaré mañana, supongo. O esta noche, depende de lo... Depende de lo tarde que venga. Quizás me ponga esta noche a grabar un poquito más. Pero bueno, nada, youtubers, espero que os haya gustado este capítulo Y nos veremos en el siguiente, cuidaros Chao